Hola a todos, soy yo Pirel y finalmente encontré a... estaba buscando un mundito shiny y... aquí está, me brilló la... el grass... vamos a ver si es... ¿dónde estaba? aquí, tiene que ser un mundito shiny... Yes! Ditto shiny bitches... Fueron 72... 72 shames en total... Vaya... finalmente... finalmente tengo un Ditto shiny... Veamos que puedo hacer, como puedo atacarlo... Llego bomba... Puya nociva... transformación... Creo que era mejor ir con una Quick Ball, no sé... Un Ditto shiny... Oh my gosh... Está feliz... Vamos a... vamos a tragar una Quick Ball... Yo quiero tener un Ditto shiny en una Quick Ball... Debo haber lanzado al principio... no lo hice... Ok... parece... Y quiere luchar... Si me dicen... ¿Por qué estoy hablando muy bajo? Es que... Son las 4 de la mañana... Ok... Ah... creo que después no está suficiente... No quiero bajarle más... Si no puedo atraparlo con la Quick Ball... Creo que tendré que ir por Ultra Ball... Vamos... Entra... Yes... Después de 72 shames... Conseguí mi Ditto shiny... Vamos... Ahí está... ¿Qué nombre le puedo poner...? Vamos le... Mira... Mira... Ditto... Mira... 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 Tengo que ver... Mira... Miro... ¡No se la 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 la... Esa la la la... y el shane todavía continúa como pueden ver vamos a ver que sale un dito dito número 73 continuare a ver si me sale otro dito shane si pongamos muere el bicho déjame derrotar este si no sale un destello después de este iremos a aunque no tengo no bueno aquí dejo el vídeo grabaré para que venga la naturaleza después aquí estoy de vuelta corté el vídeo porque no tenía un pokémon como un fly así es que tuve que venir caminando ahí está dito shane viene con polvo veloz flexibilidad y es sereno tiene más ataque especial bajo ataque un poco de xD le hubiera puesto el nombre de cn me hubiera quedado mejor bueno eso fue todo chicos bye bye